Una vez más Desde la casa de la cumbia Contándole al amor ¿Cómo te va con él? Qué linda esa foto Conozco ese bar Donde estuvimos hace siete días Y reíamos bailando el bar Como una persona puede cambiar tanto Al menos de un compás De llorar borrachos Y decir te amo Ni siquiera hablar Tengo mil preguntas Y ni una disculpa A ver si una de ellas Y haciéndome de frente Puedes contestar Porque había dos vasos En la mesa de noche Si yo ni siquiera dormía En la casa anoche Es evidente se te nota en la piel Y en el rostro de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama la suya Es evidente que me cuesta creer Pienso tanto en el porqué Sí, 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 sí Una y más Desde la casa de la cu, 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 cumbia ¿Cómo te va con ella? Qué linda la foto con los que se va Donde estuvimos hace siete días Y reíamos bailando en bar ¿Cómo una persona puede cambiar tanto en menos de un compás? De llorar borrachos y decir te amo a ni siquiera hablar Tengo mil preguntas y ni una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente puedes contestar Porque había dos vasos en la mesa de noche Si yo ni siquiera dormía en la casa anoche Es evidente que se te nota la piel Tienes rastros de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama la suya Es evidente que me cuesta creer Visto tanto el porqué Yeah Tenes rastros de ayer No te atreves a mirarme sin culpa, no te atreves a mi cama tú no entras